Hola amigas, ¿cómo están? Soy Carlos Rivera y quiero contarles que saqué mi propio perfume con olor natural a concha porque es que haces ese cargo de la energía positiva del olor verdadero y natural de la concha así que ya saben si quieren contribuir al medio ambiente compren mi perfume con olor a concha perfume con olor a concha calo y rivero la verdad que con el frío que hace se me pegan los papos estamos en el aire boludo ah no si ya sabía era un chiste para parecer el copo loco pero vamos con el informe se le voy al informe la puta madre ha sufrido de cagarse acá la puta que te parió tengo una estalantita en el medio de la concha es muy bueno el chiste de la estalantita es muy bueno estoy trajiendo un suéter enorme ¿y para qué la vieja? para la gorda que río 400 kilos de lana jajajaja jajajaja ay que locura jajajaja jajajajaja ay no puedo más no termino que viene jajajajaja si cadaite agg no creo eh no.. 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 no creo jaguar si soy un perro no no son jaguar ¡Sí, soy un perro! ¡Yo también puse perro! ¡No arreglo con que oveja! ¡Sí, soy tu vieja! ¡No quiero, papá! ¡Dame un besito, papá! ¡Dame un besito, papá! ¡Te lo comiste todo, papá! ¡Que no lo mierda, hijo de puta! ¡Papá, boludo! ¡Chinito! ¡Ay, me encantan estos filtrosos, muy lindos! ¡Soy una chasquita, sí, muy linda! ¿Lo siento, chasquito? ¡Dame un besito! ¡No me lo ponen huevos! ¡Eh, boludo! ¡Ah, que se! ¡NiC! 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 Yo sabía que estoy un poquito contracturado De ahí una pelotita que me está matando Me hace unos masajitos Ahí va... ¡Ah, sí, así! Un poquito más arriba Estuve ladrando todos los días Este es uno se casa Hay un poquito más Dale, ponle garra Hay un poquito más arriba Que bien que lo hace Gatito Lo bueno para esto ¿Vas a confinar feliz? Que asqueroso Que guay Voy a ganar ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡No! ¡No! ¿Qué me pasa? ¡La concha de tu madre! ¿Qué me pasa? ¿Voy a ganar yo? ¡La puta que te parió! ¡No es al paro! Me gusta lavar el auto Me gusta lavar el auto Sí, lo lavo entero Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡La va del auto! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tanquea todo limpito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es que da perfecto el auto! ¡Tanquea todo limpio! ¡De lavado! ¡Ja, ja, ja! Sí, eso son todos para mí Ah, me decían bullying con la campanita Ahí tenés Me como todo ¡Combidame a los pibes! ¡No arranca! ¡No arranca! ¡Vení para acá, pendejo! Sí, venía, cabrón, me conchuda ¡Te dejaste encher los bolas! ¡Vení para acá! ¡Sí! ¡Aguita! ¡Vení para acá! ¡Qué quilomperos que son, nene! ¡O qué son maleducados! ¡Sí! ¡Que me vengan a buscar! ¡Sí! ¡Se van fermar! ¡Sí! ¡Aguita! ¡Pero se van fermar! ¡No se han tardado! ¡Vení, nene! ¡Sos un exobincado! ¡Después soy yo la que te lava la ropa, pelotudo! ¡Aguita, hermana! ¡Pero vení! ¡Pero qué maleducados que sos, nene! ¡Aguate el agua! ¡Dios mío! ¡Virgen santa! ¡Vení para acá, nene! ¡Vení para acá! ¡Aguita, coche tu hermana! ¡Vení! ¡Vení, nene! ¡Aguaa! ¡Dios mío! ¡Qué huevo de los milicos! ¡Aguaaaaa! ¡Vení, nene! ¡Vení para acá! ¡Aguaa! ¡No, no, no! ¡Me contigo! ¡Aguaa! ¡Ay, tenés! ¡Ay, tenés, diablo! ¡Te castigo! ¡Eh, ni un aguamero! Eh, bueno, argentinos, quiero decir que me diverten mucho los filtros nuevos del Instagram y, eh, bueno, gracias a Dios privatizaron el Snapchat, así no tengo que bajar dos aplicaciones. ¡Chau, se me prendió fuego la concha! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Se me prendió fuego la concha! ¡Aaaaaa! ¡Hay que pararla! ¡No, no, no, no! ¡Le mando mano! ¡Le mando mano! ¡Eh, le estoy tocando todo! ¡Pará! ¡Que soy, sí que soy! ¡Para el Instagram! ¡Ah! ¡Para el Instagram! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quiere mi cuerpo, chicos? ¿Les gusta? ¿Eh? ¿Les gusta mi cuerpo con hechiza? ¿Eh? ¿Les calienta? ¡Ah! ¡Todo para vos, puta! ¡Para vos! ¡Vení, comete este cuerpito! ¡Ah! ¡Cómo te gusta, puta! ¡Ah! ¡Cometela toda! ¡Cometí toda mi pancita! ¡Eh, perrito! ¡Hace como que se culo de mi hermana este! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Para tu hermana! ¡Qué tremido el perrito! ¡No! 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 ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, bro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, negro! ¡No, no! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, bro! ¡Ah! ¡Ay, machacita! ¡ bringtelo! ¡Ah! 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 ¡Ya, bro! ¡No! ¡Wow, nigger! ¡Oh, no! ¡Lo matito! El botito El botito Cuidado ir al escalón Nooo Cuidado vos también Cuidado el escalón chicos Son todos unos pelotudos Dois ahínalo Tirate vos también, no pasa nada Así como este experimento social Muestra que uno o uno y una mujer pueden ser amigos ¡Para! 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 ¡No! ¡No! ¡La señora! ¡No! ¡Para! ¡Me van a hacer juicio! ¡Dale, Osito! ¡Dejate de echar la bola! ¡En casa te voy a venir! ¡Dale, Osito! ¡No! ¡No! ¡En casa siento que ahora! ¡Hombre todo preso! ¡Dale, Osito! ¡Dejate de joder! ¡No! ¡Mirá! ¡La que te manda! ¡Dale! ¡Dale! ¡No puedo! ¡Ayuda! ¡No, Osito! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Está re loco! ¡En la cámara! ¡Sale 500 mil dólares! ¡Sí! ¡Que te lo pague más, querida! ¡Ja, ja, ja! ¡Está re loco, Osito! ¡Mirá la caga que te manda! ¿Qué haces, palomita? ¿Está todo bien? ¡No bien, jefe! ¡Qué grande, palomita! ¡Oh, oh! ¡Tremenda tuca! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Uy! ¡Me atreve la tuca! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Qué hacé? ¿Pero qué hacé? ¡La concha de tu madre! ¡Eeeeh! ¡Dí un zapato menos! ¡Uy! ¡Qué lindo perrito! ¡Ay, queridos perritos! ¡Son muy lindos! ¡Para! ¡No me gustan! ¡Ay, querido perrito! ¡Se es muy bueno ese perrito! ¡Ay, querido perrito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! como me gusta ese perro! ¿Cómo me gusta ese perro? ¡Eh! ¡Para! ¡Ah, para! ¡Para! 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 ¡Ah! ¡Qué lindo perro! ¡Muy simpático ese perro! ¡Sí! Y me gusta mucho ese perro, si que lindo perro, que lindo perro, vení que te voy a agarchar perro ¡Epa! ¡Eh! ¡Damimoso! ¡Damimoso, cangurito! Si, yo te voy a agarchar, vení ¡Eh, lo que hacés! ¡Yo soy activo! ¡Qué loco que sos, perrito! ¡Ay, qué atribuido! ¡Me gusta, me va! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Estás viendo muchos Tirelli, Nene? ¡No, pero vos! ¡Eh, así! ¡Ah! 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 ¡Ay, ya cabé! ¡Ah, ya cabé! ¡Para que ya cabé! ¡Ah, ya, ya! ¡Ay, qué desplomado! ¡Me van a sancionar el canal! ¡Eh, tenérmelo a pijas! ¡Ay, qué sé, loco! ¡A vos! ¡Qué tierno, mi hermanita! ¡Dame un mesito! ¡Señoramera! ¡Ah, la mía que te quiero ver las tetas! ¡Ah, te hacen difícil! ¡Ah! ¡Vas a comer con el tonto! ¡Quiero ver todas las tetas! ¡Ay, loco! ¡Vas a beberte las tetas! ¡Vas a beberte las tetas! ¡Vas a beberte las tetas! ¡Ah! 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 ¡Quiero tus tetas! ¡Quiero tus tetas! ¡Ay, tu cochita también! ¡Ay, qué atribuido! ¡Ay, cabelto! ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Che, alguien me la chupa? ¿No? ¡Eh, me la chupo yo! ¡Se van a cagar! ¡Ah! 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 ¡Qué potas! ¡Si te toca mal! ¡Tú me va a pasar! ¡Ja, ja! ¡Está bien, nene! ¿Cómo anda, nene? ¡Está bien, nene! ¿Cómo anda, nene? Quiero libre expresión